Bueno, cambiemos el tema, dejemos a Cruz Azul en paz y hablemos de Pumas. ¿Es Pumas el que mejor juega en el clausura 2017? ¿Sí o no? La gente de Pumas y la gente en general puede votar. Está empatado en primer lugar con el equipo de Tijuana, seguido por Santos, Puerto Luca, Pachuca, Chivas, Monterrey y Chiapas. Y algunos más. Y la pregunta es directa a alguien que jugó en Pumas y salió de Pumas. Pumas, ¿lo has visto jugar últimamente, Hugo? ¿Está jugando bien? Sí, está jugando bien. Creo que el estilo de Pago Palencia se va notando cada vez más. ¿Lo viste jugar el fin de semana? Sí, sí, me gustó. Me gustó las formas, me gustó el estilo, me gustó la garra, la dinámica que tiene el equipo en general. Y lo que me agrada es que hay ese estilo que ya Paco le está dando forma a este equipo, en el cual están entendiendo lo que quiere Paco. Y los jugadores se sienten cómodos con lo que les está pidiendo. Y de esa manera el equipo está mostrando cada vez más seguro. Más seguro y está creando más ocasiones de gol de lo que estaba haciendo en temporada de Santos. Hay que aplaudirle a Pumas en este momento. Estaba ya cuestionado Palacios, que si se vea del equipo, me refiero al portero. Que verán, que si ya está muy grande. Muy bien. El que ha sido símbolo de Pumas desde hace rato. Alcoba lo mantuvieron un gran defensa. Y así nos podemos seguir. Cortés manteniendo su nivel. Barrera ya no pasaba nada con Barrera. Juega muy bien. Ravelo acaba de convertir un muy buen gol y en Santos no aparecía. Acaban de contratar a Castillo. Una de las mejores contrataciones del torneo. Gallardo, joven que aparece de la cantera de Pumas. No, no. Pumas no es que esté bien. Pumas anda de maravilla y está rescatando lo que desde hace rato se le había olvidado. No sé si esté para campeón. Pero que está para aplaudirle en este momento y está haciendo de Seú de nueva cuenta una fortaleza. Y a Palencia hay que aplaudirle lo que le ha inyectado a la institución. Hombre, Pumas tiene menos plantel, o así pienso, que Monterrey, que Tigres, que Cruz Azul, América, que Guadalajara. Está por encima de ellos. No sé si le vaya a alcanzar. Pero desde el torneo pasado, Pumas ha venido levantando la mano. Bueno, calificó el torneo pasado y el antepasado también calificó. Oye, hay un mérito de Palencia, indudable, para que todos esos jugadores rindan tiene mucho que ver que los pongas a jugar en donde mejor lo hacen. O sea, el crecimiento de las individualidades a favor de la eficiencia colectiva y está fortaleciendo a las propias individualidades. Creas ese círculo virtuoso cuando todos saben a qué juegan y en eso ha tenido, por supuesto, mucho que ver Palencia. ¿Es Palencia el hombre fundamental o es la mezcla de jugadores, meterán los extranjeros con los jóvenes? La mezcla de que siempre, la esencia de Pumas, que siempre ha sido históricamente, jugadores de cantera, jugadores mexicanos importantes, surgidos de fuerzas básicas de Pumas y buenas contrataciones de extranjeros. Eso siempre ha sido la mezcla que le ha dado buenos resultados a Pumas. A mí me da risa, José Ramón, que decimos de Paco Gémez, o yo escucho de Paco Gémez, que tiene menos puntos de los que merece. El torneo anterior de Palencia, recuerdo muy bien, en la fecha 3 o 4, muchos decían, tiene más puntos de los que merece. O sea, así no son los análisis en el fútbol. Yo creo que cada equipo tiene los puntos que merece. Y Paco Palencia es un responsable, no diría absoluto, pero sí tiene una gran responsabilidad sobre lo que está sucediendo. Sé cómo trabaja, lo conozco bien a Paco. Creo que fueron las críticas muy duras en un principio cuando él recién llegó a Pumas. Hoy está viendo otra historia, hoy está, me parece, mucho más cómodo. Los jugadores ya le entienden mejor el concepto de lo que él pretende. Y yo sí creo que Pumas, junto con Jaguares, van a ser de los equipos, si no revelación, de los equipos importantes en este torneo. Hoy no tengo la menor duda al respecto. ¿Por qué Palencia es un técnico que no declara, que no es protagonista, que es tranquilo, que es calmado en la banca, que llama a sus jugadores, platica con ellos? ¿Por qué no hace declaraciones altisonantes? ¿Por qué no se queja tanto de lo que pasa en la cancha de un árbitro que lo fastidia o no lo fastidia? ¿Por qué él se maneja de esa forma, Hugo? Su personalidad, cada entrenador, cada jugador, pues indudablemente tiene que ser auténtico. Y Paco Palencia como jugador ha sido lo mismo que se está mostrando como entrenador. Y esa ideología futbolística la está transmitiendo a los jugadores y lo están entendiendo muy bien. Y me da gusto porque lo han captado y se han identificado a lo que quiere Paco Palencia. Y aparte, su imagen ahí en Pumas fue bien recibida. La gente lo quiere mucho. Sí, sí, fue bien recibida. Ahora, el técnico en Pumas. Y me gusta la conexión que hay, la conexión que hay entre jugadores y entre el cuerpo técnico. Eso también ayuda mucho la estructura. El presidente Rodríguez está haciendo un trabajo muy bueno, apoyado con Sergio Gea en lo que es la cantera de Pumas. Y están haciendo esa mezcla que está diciendo Paco, que le ha salido fantástico a Pumas siempre. Jugadores de cantera, trabajados desde ahí y luego con buenos extranjeros. Este chico Castillo, estábamos diciendo que jugadores como Guiñac que tienen que venir. Castillo, no es francés, pero tiene hechuras de un delantero. Perón, peso. Alcoba. Mucho peso. Son jugadores importantes. Alcoba también. Hay presión cuando se dirige a Pumas, porque Pumas es un grande, ¿no? Pero es la misma presión que se tiene cuando se dirige al Guadalajara o cuando se dirige a Cruz Azul o cuando se dirige a América, porque Pumas es un grande. Pero si se vive esa presión. Es otro tipo de presión, es otro tipo de presión. Sí, yo creo que como director técnico estás más expuesto y eres más vulnerable en América, obviamente Selección Nacional, América, Cruz Azul, Chivas. Sí. En Pumas, que quizá sería el siguiente, ¿no? Pero además, si Palencia tiene ocho meses dirigiendo y has logrado que tu equipo juegue mejor de lo que se suponía con el plantel que tienes, porque tienes que exigir en función del plantel con el que cuentas, ¿no? Y lo de Palencia son buenas cuentas en el torneo anterior, están siendo mejores en este arranque, eso también aligera la presión. Pero sí tiene que ver con la posición que ocupas y el perfil que necesitas también para dirigir a cada equipo. Es muy diferente el de Pumas al de América, por ejemplo. ¿Quién tiene más presión? ¿Dirigir a Cruz Azul o dirigir a Chivas? Yo creo que en este momento dirigir a Cruz Azul. Tanto tiempo de no ganar nada, sí, 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 yo creo que Cruz Azul. Pero Chivas tiene lo suyo. ¿Por qué es de la capital? No, no creo que eso incida. O sea, tiene que ver el nivel de exigencia, la urgencia de Cruz Azul de ya ganar algo. Y también en el caso de Chivas creo que hay un ingrediente, eso sí es cierto, que no tienes en Cruz Azul, que es el presidente. Debe ser más difícil como técnico manejarte con Jorge Vergara que con Billy Álvarez, por ejemplo, ¿no? Pero sí en cuanto a exigencia y en cuanto a presión para ya conseguir algo, actualmente en Cruz Azul. ¿Sabes qué, José Ramón? Sí. Hugo no me dejará mentir. Yo creo que hay un ingrediente, quizás para mí, el más importante que tiene Paco Palencia en este momento, desde que llegó a Pumas. Y que solamente, o sucede en Pumas en el más alto nivel, es la conexión, la química que haya con la afición. Tiene muy buena conexión. En el caso de Pumas, si no tienes como director técnico química con la afición, es muy difícil. Pregúntale a Mario Carrillo. Entre otros, ¿no? Si tienes esa posibilidad, tienes un gran colchón. Si la afición te respalda, si la afición universitaria te respalda, como técnico de Pumas tienes un gran colchón. Pero tiene una ventaja. Claro. Jugó en Pumas. Y ganó. Jugó muy bien con Pumas. Y ganó, claro. Le había pasado a Pumas que no nada más tenía canteranos en la cancha, sino también en la banca. Los Hugo Sánchez. Siempre. Claro, los Mario Velarde, los Ferretti. Mejiabarón. Los Mejiabarón. Memo Vázquez. Memo Vázquez. Y hubo un momento en el que empezó Pumas a no saber a quién poner de técnico. Y empezaron a apostar hasta por el buen Mario Carrillo, al cual decimos que es un externario técnico. No fue técnico de Pumas. Ferretti. Por eso. El gran campeón del fútbol mexicano. Te lo digo, pero hay un momento. Campeón con Pumas. Hay un momento en el que cuando pasaron los Hugo, los Ferretti, los Mejiabarón. Se va secando la cantera. Ya no había cantera. Se seca la cantera. Y la encontraron con Palencia. Palencia muchas veces identificado con Cruz Azul. O sea, la gente de Pumas no voltea y te acepta a cualquiera que estuvo en Cruz Azul siendo símbolo. Pero jugó en Pumas y jugó muy bien. Porque Pumas, porque Palencia ha manifestado el amor que le tiene más a Pumas que a los demás equipos con los que jugó. Y además jugó bien. Y por eso ha sido bien aceptado. Bueno, ya lo dijo el apóstol de la caridad. Vamos a pausa. Regresamos. Pero no. Gracias. Gracias.